Hola, yo soy Nancy Guerrero. Tendré el placer de mostrarles en el programa las maravillas de Miami, el glamour de Miami que es maravilloso. Si tienes intenciones en venir a vivir, radicarte o invertir en los Estados Unidos, estaremos hablando con los especialistas en cada uno de los rubros para guiarte en ese proceso. En modo Nancy Guerrero. Gracias.